Te voy a dar la solución definitiva para eliminar eso que nos aparece aquí, el muñequito con la palabra no command, que no nos deja llegar al muñeco de recovery, por así decirlo. ¿Cómo hacer eso y solucionarlo? Muy sencillo, fíjate que rápido. Simplemente tienes que ubicar en tu tablet el volumen más, el volumen menos y el botón power, ¿vale? Pues lo único que tienes que hacer es, fíjate, mantienes pulsado el botón power, yo lo tengo aquí, ¿vale? Y a continuación lo mantemos pulsado y le damos un toque al más. Listo. Ya hemos pasado de ahí y ya lo tenemos en el menú de reboot. Si necesitas saber cómo manejarte por aquí, te dejo un enlace abajo para aprender a formatear tablets y dejarla totalmente de fábrica. Ya te he solucionado el problema. ¿Qué te ha parecido?